¿Qué conocemos de Albacete los que no somos de Albacete? Pues el Viña Rock, Laura Charante, a Iniesta, las navajas... Pero Albacete es muchísimo más que eso. Así que comencemos. Bienvenidos a este tercer paseo por España, a este nuevo aprendizaje viajero en el que de manera rápida y amena os llevamos en un recorrido por todas las provincias de España. Intentamos ser el primer sorbito que le des a un lugar para que luego te encante y quieras descubrir muchas más cosas sobre él. Como ya hemos dicho al principio, esta semana vamos a hablar de Albacete, que aunque no lo creas sabes muchas más cosas de esta provincia de las que crees. Albacete pertenece a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene mogollón de vecinos, empezando por sus compañeros de comunidad, al norte Cuenca y al oeste Ciudad Real. Al sur con las andaluzas Jaén y Granada, también al sur con Murcia y al este con Alicante y Valencia. Albacete se encuentra en plena llenura manchega, aunque a lo largo y ancho de esta provincia encontramos sierras verdes como la de Alcaraz, valles accidentados como el del Júcar y agua cristalina en Ruidera o en el nacimiento del río Mundo. Porque Albacete no es todo un secarral. ¿Qué os habéis pensado? Cuenta con una población de casi 400.000 habitantes, de los cuales más de la mitad viven en el área metropolitana de Albacete. De hecho, Albacete es una de las ciudades de interior más pobladas de España. Ya a finales del siglo XIX, Azorín la llamó la Nueva York Manchega, asombrado por sus edificios de más de 5 plantas y sus avances en industria y tecnología. Y no os creáis que es el único sobrenombre que tiene la ciudad. También se le conoce como Albaciti, Ciudad de la Cuchillería o el curioso Jarbarcete. De 87 municipios que componen la provincia, solo 6 superan los 10.000 habitantes y 3 los 20.000. Ellín, Villarrobledo y Almanza. Aunque quiero hacer mención especial a La Roda, famosa por sus miguelitos. Y que para mí, Pablo, es un lugar maldito. ¿Os podéis creer que me he quedado tirado con el coche 3 veces en o cerca de La Roda? Y eso que no suelo pasar más de una vez al año por ahí. Pero siempre que he pasado he disfrutado de todos los lugares importantes que hay que ver en la provincia de Albacete. ¿Has visto que bien lo he dado, no? Lagunas de Ruidera, Sierra de Alcaraz, Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, Almanza, Castillo de Alcalá del Júcar, Castillo de Chinchilla, Las Bodegas Iniesta. Y ya en la ciudad de Albacete encontramos dos lugares a destacar. Pasaje de Lodares, uno de los tres únicos pasajes comerciales de España, y la Catedral de San Juan Bautista. Si tuviéramos que recomendar un lugar realmente increíble que ver en Albacete, sería el nacimiento del río Mundo, que nace en la Cueva de los Chorros, una de las más grandes de España. Si vais después de un periodo de lluvias fuertes, quizás tengáis la suerte de ver el famoso Reventón, una salida de agua a presión que atrae a miles de personas al año. Siempre se ha creído que Albacete es una tierra de paso, pero eso no es así. Aquí también se han establecido todos los pueblos que te puedas echar a la cara. Los primeros asentamientos humanos datan del Paleolítico Inferior, aunque los vestigios más importantes son de la Edad de Bronce. De este momento se conservan infinidad de obras, como la Dama Oferente del Cerro de los Santos, la Dama de Caudete, el Sepulcro de Pozo Moro, o las Esfinges Gemelas del Salobral. Con la llegada de los romanos en el siglo III a.C. a la península ibérica, también se instalaron en estas tierras. Aquí fundaron numerosas vías de comunicación y ciudades, como Livisosa, Saltigi o la denominada Ilinum, muy cerca de Egin. Tenemos que saltar a la época islámica para encontrar las primeras referencias al nacimiento de Albacete ciudad. Por aquel entonces se le conocía como Albasid, que en árabe significa el llano debido al terreno en el que se hallaba. Durante esta época, todo Albacete pertenecía al califato de Córdoba y después pasó a dividirse entre los reinos taifas de Denia, Toledo y Murcia. Durante los siglos posteriores, el territorio de Albacete sufrió numerosos vaivenes. Durante años, buena parte del territorio de Albacete quedó en manos del marquesado de Villena, hasta que estos territorios se levantaron a favor de la corona de Castilla. También aquí, en 1707, tuvo lugar una de las batallas más famosas de la Guerra de Sucesión Española, la Batalla de Almanza. Pero si hay un año clave para Albacete, ese es 1833, con la División Territorial de España. Justo en este año, nace lo que conocemos hoy como la provincia de Albacete. Desde ese año, hasta la creación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en 1978, Albacete perteneció a la región de Murcia. Tradicionalmente, Albacete ha sido una provincia dedicada al sector primario, concretamente al cultivo de secano. Durante el siglo XX, la industria que más ha crecido ha sido la dedicada a la energía eólica. De hecho, Albacete es la provincia que más energía de este tipo genera en España. Otra de las industrias más preponderantes de los últimos años ha sido la aeronáutica. Y ahora pasamos a nuestra sección favorita, la dedicada a los albaceteños y sus estereotipos. Hablemos de los albaceteños y albaceteñas, porque la verdad es que antes de hacer este capítulo, si alguien me hubiera preguntado qué pensaba yo de ellos, me hubiera quedado tal que así. Pero ahora, creo que me lo pasaría bastante bien hablando con un albaceteño en uno de todos esos bares que dicen que hay. ¿Cómo saber identificar a un albaceteño? Fácil. Están preparados para el holocausto caníbal, o eso quieren hacer creer al llevar consigo siempre una navaja. Y es que la cuchillería de albacete es símbolo de la ciudad. Se enfadarán mogollón, y con razón, si les dices que son castellanos, y no manchegos. Ah, y son muy exagerados. Y como somos muy muy buenos, te vamos a dejar una serie de recomendaciones que por nada del mundo le puedes decir a un albaceteño, a no ser que quieras practicar un poquito de press and catch. En albacete no hay nada. ¿Cómo? O sea, ¿en serio quieres que te repitamos todo lo que puedes ver aquí? Porque lo haremos. Albacete caga y vete. ¿Hola? O sea, un momentito. O sea, te acercas hasta albacete a cagar, y ni siquiera te vas a quedar un ratito. Aparte de todo lo que te hemos dicho que hay que ver, ¿sabes que aquí hay más bares que personas? Ah, y son muy exagerados. ¿Quién no querría quedarse aquí? Eso sí, no esperéis ver a mucha gente en albacete en verano, ya que durante los meses de más calor tienden a irse a otras localidades como Santa Pola, Mazarrón, o Gandía. Y ya que hablamos de habitantes de Albacete, quizás te suenen algunos de los siguientes. Santiago Bernabéu, José Luis Cuerda, Constantino Romero, que nació en Alcalá de Henares, pero siempre se consideró albaceteño, José Bono, Pedro Piqueras, Joaquín Reyes, Raúl Cimas, Ernesto Sevilla o Rosalén. Pero para ir totalmente preparado albacete, vas a tener que conocer algunas de las palabras más usadas allí. Pablo, coge la chuleta, chusmear, picar entre horas, golismero, cotilla, curioso, bonico delto, guapo, arremuñao, desordenado, empancinao, lleno, pizcas pajas, más o menos, reviejo, repelente, lustroso, gordito, guacho, niño, no nina, anda que no, y palabras que sirven para un poco de todo, pijo, negación, sorpresa o distancia, vete al pijo, uodo. Y llegamos a una de las partes de las que más me apetecía hablar, la Sierra del Segura, pero por algo muy específico y especial, y es que aquí, en los pueblos de Aina, Lietor y Molinicos, se rodó en el año 1988, la obra subrealista por excelencia del cine español, Amanece que no es poco, del gran José Luis Cuerda. Esta película, que ya se ha convertido en una obra de culto, dio lugar en el año 2010, a la creación de la ruta amanecista, un recorrido por las localizaciones de la peli. Aparte de paneles informativos, también podréis visitar un centro de interpretación, o conjuntos escultóricos, como la Vespa con Sidiécar, de Jimmy y Teodoro, o el Semillero de Hombres. Y debe ser que Cuerda plantó la semilla, e hizo que de esta tierra surgiera el humor, porque algunos de los cómicos más famosos de nuestro país son de Albacete, como Raúl Cimas, Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Pablo Ochiapela, o Goyo Jiménez, que aunque nació en Melilla, se considera albaceteño. Y si hay algo que nos pone alegre a todos, es la comida. Y de esto en Albacete saben muchísimo. De hecho, no me enteré hasta hace poco que Albacete era uno de los paraísos del tapeo. Si queréis salir de tapas, y también de marcha, tenéis que ir a la zona, y a las calles Concepción y Tejares. Otros de los lugares a los que tenéis que ir sí o sí, son a las tascas de la feria, desde abril hasta agosto. Allí, uno de los platos más típicos son los caracoles. Otros platos típicos de Albacete son el atascaburras, que es el plato perfecto para cuando hace frío. Sus ingredientes principales son el bacalao en salazón, las patatas, el ajo, el aceite de oliva y las nueces, el gazpacho manchego, las migas ruleras, el pisto manchego, el ajo mataero, plato típico de la matanza, elaborado principalmente con hígado de cerdo, ajos y pimentón, lomo de orza, suspiros y hojuelas. ¿Y qué tal si para bajar toda esta comida nos vamos de fiesta? Ahora vamos a hablaros de los eventos más importantes que se celebran anualmente en Albacete. Primero, el Viña Rock, un festival de rock, hip hop y mestizaje mítico en España. Se celebra en Villarrobledo desde 1996 y parece que todos los años tiene el mismo cartel. Ojo, que a mí me gusta, pero a muchas de estas bandas las he visto más veces que a muchos familiares míos. Otro evento clásico de la historia de Albacete es su feria, que se celebra todos los años del 7 al 17 de septiembre. Por ella pasan anualmente más de 2,5 millones de personas y es que la Feria de Albacete también es una de las más antiguas de España. Las primeras noticias que se tienen de la realización de ferias anuales en esta ciudad datan del siglo XIII y se realizaban en honor a la Virgen de los Llanos. De hecho, María Llanos es un nombre muy famoso entre las mujeres de Albacete. En 1783 se creó el recinto ferial, conocido como la Sartén o los Redondeles. La feria incluye teatros, verbenas, desfiles y conciertos. Y comienza con dos actos, la proclamación de la manchega de honor y la cabalgata de apertura. Un desfile de carrozas con bandas de música y charangas donde la gente va vestida con el traje típico manchego. Por cierto, la Feria de Albacete ha ganado en varias ocasiones el premio a la mejor fiesta de España por Antena 3 y Tele 5. Otra de las fiestas que queríamos nombrar porque nos pareció curiosísima es la de las alfombras de Serrín de Elche de la Sierra. En ella, los vecinos crean alfombras de Serrín y Viruta en las calles y plazas de la localidad, creando mosaicos impresionantes. Si te ha gustado este capítulo, dale a me gusta, ahora también a la campanita y déjanos un comentario. Y suscríbete, que es lo más importante. Y pues eso, que nada, que cada semana estamos haciendo un nuevo capítulo de una provincia de España y no estamos siguiendo ningún orden. Así que puedes dejarnos un comentario con la provincia que te apetece o con alguna curiosidad de ello. Si eres de Murcia, pues de Murcia. También os puedo dejar un comentario con lo que te haya parecido este vídeo. Si crees que la hemos cagado, si hemos metido la pata o si se nos ha olvidado algo. O si te ha encantado. También dinos que te ha gustado muchísimo y que lo has disfrutado. Vamos ahora con la siguiente... Sí, con la siguiente provincia, que es... Sevilla. Sevilla.